Y al gobernador de Michoacán no le gustó esta recepción en el municipio de Aguililla, cheque. Como alconero y provocador, así calificó Silvano Aureoles el gobernador peor calificado de los 32 que hay en la República Mexicana, en donde ha estado durante meses en la peor posición Silvano Aureoles de todas las encuestas que se hacen sobre el desempeño de los gobernadores. Bueno, pues ahora alconero le dijo a los manifestantes, alconeros los llamó, imagínense, justificó además el empujón que le dio a uno de los manifestantes al asegurar que estas personas insultaban a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina. De acuerdo a medios locales, el manifestante es un maestro rural que estaba protestando contra la violencia que azota la región. En Aguililla hay dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control del territorio. Y bueno, pues ahí Silvano Aureoles aventó, miren nomás, sí, muy feo, ¿no?, a uno de los manifestantes. No se puede permitir este tipo de agresiones en contra ni de unos ni de otros, ni a los que se manifiestan, ni contra quienes se manifiestan. Siento que hay una escalada de violencia en todo el país en donde se están rompiendo todos los límites, ¿no?, todos los límites. Ayer veíamos ahí a Salgado Macedonio amenazando a los consejeros del INE y ahora vemos a Silvano Aureoles aventando a un manifestante. ¿Dónde quedó la decencia? ¿Dónde quedaron los límites? ¿Dónde quedó, ya, digamos lo menos, el sentido común?